Chicas, muy buenos días. Bueno, quiero que me cuenten un poquito para que Balcarce sepa la actividad que están haciendo acá desde la Juventud Radical. Bueno, buen día. Estamos encarando junto con los chicos de la Juventud Radical un nuevo proyecto que se llama, es la campaña Te Abrigo. Estamos recolectando ya sea ropa de invierno, todo lo que sirva para abrigo, camperas, bursos, pantalones, calzado, todo lo que la gente tenga para donar, que bueno, que se pueda seguir reutilizando. Por otro lado, también estamos juntando frazadas, ya sean nuevas o usadas, en buen estado, por supuesto, y también le proponemos a la gente, a aquella que por ahí no tenga la frazada, pero sí se cope, se sume a tejer cuadraditos de 20 por 20, o aquel que tenga algún retazo de polas que siempre queda, todo es bienvenido, como así también ovillos de lana, todo lo que se pueda utilizar como abrigo. Bueno, felicitaciones Marina por la garra, por el empuje. A usted señorita, ¿quiere agregar algo más? Estamos todas lejos, pero estamos todas en el mismo lugar para contar esto y que toda la gente se entere. ¿Contá algo más? ¿Querés sumar? Sí, queríamos sumar que también aquellas familias que estén necesitando y se necesiten comunicar con nosotros, ya sea por nuestras redes o por acercarse acá a nuestro comité, también podemos dejar un teléfono para que llamen 50-04-75, con la característica de alcance, otro más sería 67-61-34 y 41-82-15. Bueno, y ahí se comunican con ustedes para ver en qué horario pueden venir acá y bueno, saber un poquito más de la campaña y de las cosas para entregar. Obviamente, así que bienvenido a usted a todo y también a aquella gente que si quiere sumar a la campaña, estaría buenísimo y nosotros vamos a estar esperando. Bueno, muchísimas gracias por la garra, por el empuje, por la juventud y las ganas de ayudar. Y bueno, acá siempre disponibles para difundir la tarea de todos ustedes por la juventud radical, pero en especial por la juventud. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias.